Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, varias cositas Lo primero, tenéis un juego gratis en Epic Game Store, ¿de acuerdo? Estamos hablando del juego The Art Survival Evolved O sea, no es un juego que digas tú, es un poco meh, es un juegazo, la verdad Y lo tenéis gratis hasta el día 29 de septiembre Ya sabéis que este juego lo dieron también gratis en Steam hace bastante tiempo Así que tenéis más o menos esta semanita para haceros con él, ¿vale? O sea, hasta el jueves de la semana que viene tenéis tiempo para haceros con él O sea, lo añadís a vuestra biblioteca y lo quedáis para siempre, ¿vale? Luego también hay otro juego gratis Este sí que es verdad que es un poquito más roña Pero bueno, luego también informaros, ¿vale? De varias cositas Hay una nueva actualización en PlayStation 4 No en PlayStation 5, solamente en PlayStation 4 Que es la 10.1 del Field World, ¿de acuerdo? Y no es obligatoria Pero sí que es una actualización que arregla un fallo o un error que le pasa a mucha gente La verdad no sé qué error es Ya que yo sabéis que yo juego ya en PlayStation 5 Pero si hay alguien que le da un error o tiene muchos fallos últimamente Pues es recomendable que actualice la consola a esta nueva versión Que es la 10.1, ¿vale? Yo digo, no es obligatoria Si tú no tienes fallos, pues sigue en tu actualización, ¿de acuerdo? Pero si también quieres actualizarla, puedes perfectamente actualizarla, ¿vale? No añade nada, no añade ninguna mejora como tal, ninguna nueva herramienta, ni nada Simplemente soluciona un error, ¿vale? Que causaba anteriormente la otra actualización, ¿de acuerdo? Y luego para terminar Terminar deciros también que se ha encontrado Lo que va haciendo Mediante un exploit O sea, parece ser que como que Han liberado PlayStation 4, PlayStation 5 Una personita, ¿vale? Y mediante un exploit Se ha podido ver que PlayStation 4 y PlayStation 5 Tiene, por así decirlo, adentro La herramienta, ¿de acuerdo? Para, por así decirlo Tú colocar un disco de PlayStation 2, ¿vale? El juego que sea Y lo coge perfectamente O sea, lo tira, ¿vale? O sea, lo arranca y lo lee Y puedes jugarlo O sea, que no es un emulador ¿Vale? Como por ejemplo Puede ser en el PlayStation Plus Premium ¿De acuerdo? Que te hace Sony pagar Para jugar a juegos de PlayStation 2 O Play 1, etc Es decir La Play 4 y la Play 5 Tienen ya de por sí adentro Por así decirlo En el laptop o en la consola La opción de tú ponerle tu Juego de PlayStation 2 El que sea Y puedes jugarlo perfectamente Pero Esto lo tiene Sony capado O sea, lo tiene parcheado De tal forma que si tú pones Un juego de PlayStation 2 La consola, por así decirlo No te lo lee O te daría error ¿Vale? Y pues no funcionaría Esto lo ha hecho un tipo ¿De acuerdo? Mediante un exploit Lo ha podido sacar Lo ha probado Y funciona perfectamente Pero claro PlayStation Le sale más rentable Meterte en el PlayStation Plus Premium Esto, ¿no? De Venga, te vamos poniendo juegos De PlayStation 2 Play 1 Play 3, etc ¿No? Y pues te sacamos Los dineros Así que gente Espero que hayan gustado Esta información Espero que hayan gustado Estos datos Es un juego gratis Como digo El art Piarlo En serio No cuesta nada Simplemente os caen una cuenta De Epic Games Desde el móvil Lo podéis añadir a vuestra biblioteca Y para la gente de PlayStation 4 Astralizada Si tenéis problemas Y este dato curioso Como digo De que la PlayStation 4 La PlayStation 5 Tiene la capacidad De coger un disco De PlayStation 2 Del juego que tú quieras Y te lo tira perfectamente Pero Sony parece ser Que no quiere ¿Vale? Y quiere que pagues El Plus Premium Así que nada gente Espero que os guste este vídeo Dejad vuestro like Y suscribiros Os traeré más información En cuanto salgan las cositas Y nada Un salito Adiós Vibre Adiós